Bueno, 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 ahora sí, ahora sí, ahora sí, ya estamos en vivo, ya estamos en vivo acá en Hablemos de Bitcoin, que, como saben, los que nos acompañan, nuestros viewers o escuchas, es un espacio de difusión que hemos creado en Satoshi, en Venezuela, bueno, para mantenernos activos hablando y difundiendo información sobre Bitcoin, incluso en el contexto de la pandemia. Este ya es el décimo ciclo de encuentros digitales que hacemos. Hablemos de Bitcoin, como acabo de decir, es un proyecto de difusión. Hemos contado también con el apoyo y la participación de Aníbal Santaella. Hoy voy a estar acá yo charlando en inglés y traduciendo las ideas clave de Matt Albor, como ven acá rodando en nuestro cintillo. Matt ya está aquí con nosotros, pero antes de comenzar a hablar con él como tal, vamos a mostrarles un mensaje de nuestro sponsor Bitrefill, que, bueno, te permite vivir tu vida utilizando criptomonedas. Igual, recuerden que si utilizan sus servicios, pueden recibir recompensas de Satoshi y Pack. Es bastante interesante ese elemento. También nos patrocina leden.io y Packful, el mercado para ustedes en intercambio. Bueno, toda esa información va a estar en el link de la descripción y vamos con el mensaje de Bitrefill. Bueno, ya listo nuestro mensaje. Ahora, ya que Matt habla principalmente inglés, yo voy a hacer las preguntas en inglés, luego voy a traducir las ideas centrales de lo que nos comente Matt y vamos a ir procediendo de esa manera. La primera pregunta que tengo es sobre su profesión. Matt es científico de data, quiero saber un poco qué significa ser un científico de data y cómo es que llega a Bitcoin o cómo se relaciona esto con Bitcoin. Muchas gracias desde ya a quienes están conectados con nosotros disfrutando de este décimo ciclo de encuentros digitales. Hablamos de Bitrefill. Bien, gracias por estar aquí. Es un domingo, así que vamos a empezar con esto. Entonces, en tu video en tu Twitter y también en UsfulTulips, tu descripción dice que eres un científico de datos. ¿Puedes decirnos qué es eso, qué es data science y cómo se involucra en Bitcoin, cómo se involucra en Bitcoin como data science? Sure. Yeah, so firstly, a data scientist is somebody who goes through data sets and tries to find patterns that are not readily apparent normally. So, um, I was actually a Bitcoin person, uh, far before I was a data science person, um, I had been following, uh, Bitcoin news and research for since, um, about 2013. Um, and, um, um, specifically I was very interested in, uh, a lot of the promises of Bitcoin, um, in that, um, many people who, many proponents of Bitcoin try to argue that, uh, Bitcoin is going to increase financial inclusion. Um, and it's going to bank the unbanked and all of those types of things. Um, and those are the types of questions that I was very interested in. Um, and, uh, so in about 2014 and 15, I, I was watching local Bitcoins, um, develop as a company. And, uh, 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 I was looking at their trading data and I noticed that in Venezuela, as well as a few other countries, um, they were increasing transactions a lot while other interest in Bitcoin in the West, in the United States and Europe, uh, it seemed to be going down while Venezuelan trading was going up. Um, and so that was very interesting to me. And, um, I, um, I basically become, became a data scientist because I was so interested in what exactly was happening, um, on local Bitcoins and on other peer-to-peer markets. And so, uh, yeah, that's basically how it all happened. Okay. Uh, I will translate some ideas there. Uh, nos dice que antes de ser un científico de data, antes de ser un estadístico, como tal, es un bitcoiner, estuvo involucrado en Bitcoin, le interesó Bitcoin antes de convertirse como tal en un especialista en estadística. Eh, nos dice que lo que hace alguien que se dedica a este tipo de oficio, lo que hace es sencillamente ver e interpretar estadísticas, y en este caso, lo que lo lleva, lo que lo convierte a él en un científico de data, es Bitcoin. Especialmente el volumen de intercambios a través de LocalBitcoins. En ese caso, dice que 2014 y 2015 se empezó a fijar en la data y los volúmenes de intercambios que se manejaban a través de esta plataforma. Y a partir de allí, bueno, creo que la caída del agujero del cornejo no ha parado en cierto modo. Entonces, una de las cosas que más le llamaba la atención en ese caso era que en Venezuela, en países como Venezuela, nombró particularmente en estos casos, pero mercados en desarrollo en general, aumentaba el volumen de intercambio, mientras que en los países del occidente, las siempre llamadas sociedades desarrolladas, eh, decrecían los números. Entonces, eso le llamó mucho la atención y bueno, básicamente a partir de su interés en Bitcoin fue que profundizó entonces el interés en la estadística. Bueno, eso es muy interesante, ya que pensé que estabas un científico de datos antes de ser un Bitcoiner. Entonces, ¿cuándo se involucró en Bitcoin? ¿Cuándo fue el momento en el que descubieras que estarás trabajando con esta tecnología y que influye en el mundo? Sí, así como dije, yo descubrí Bitcoin en 2013, pero mi momento era probablemente en 2015, cuando me dijeron que transacciones en ciertas criaciones en local Bitcoins fueron bajando por mucho, que me dijeron que hay algo besides especulación taking place. There must be some other reason why people are transacting in Bitcoin aside from just making investment bets. Because at that time during 2015, there wasn't really much interest in Bitcoin at all. And yet in certain countries it was going up. So, yeah, it wasn't until probably 2017 that I really started focusing on the data. And so I was already a computer science student, so I knew some things about how to analyze the data. But I went to like a formal school in 2018 to become a little bit better at the data science stuff. And so, yeah, since then I've just been publishing articles and working consulting for a few companies. I actually, I'm sponsored by Paxful and I also, I do work as well for BitRefill. So, two of your sponsors. Not nice to see that they are helping people to make stuff like that because it is really useful. And stuff like that we do here to make a platform to people share their knowledge. I think that this is a great combination. So, okay, I will translate a little about this. And it says that it is... It says that it is involved with Bitcoin in 2015, which was its moment of illuminating. It is like, oh yeah, 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 yeah. It's interesting. As we have told you, for the data, for the data of exchange in countries on developing countries, especially on platforms of exchange P2P, like LocalBitcoin, que es la que particularmente ayudó a explotar la cabeza de Madden en ese momento. Nos dijo que bueno, sí fue que en 2013 cuando descubre como tal, pero no se interesó tanto sino hasta ver esas cifras en donde le pareció encontrar la posibilidad de que se estuviese utilizando Bitcoin de una forma más que especulativa. Y creo que esto es un momento ideal y además así está aquí en nuestra entrevista para conectar con el tema crucial de hoy que es un poco Venezuela como caso de estudio para Bitcoin, por allí hoy he tenido bastantes conversaciones divertidas con ciertos chipcoiner sobre esto. Entonces voy a comenzar a preguntarle a Mad primero su opinión sobre el tweet de Meltem de Mirrors que además lanzó esta opinión desde la perspectiva más de un poco desinformada, desde la perspectiva de los venezolanos que discutimos hace poco en este mismo canal este tema, no solo desinformada sino desde afuera y desde afuera todo es mucho más sencillo de eso juzgar. Pero bueno, igual sin ser aspavienteros y personalmente soy de la opinión de que Bitcoin siempre salva a individuos. El tejido social no se va a reconstruir con Bitcoin, las instituciones a pesar de que están compuestas con gente no van a ser reconstruidas solamente con Bitcoin. Y no por yo decir eso, dejo de hablar de Bitcoin y querer que todo el mundo conozca y pueda usar porque claro, para el individuo, maravilloso. No puede incluso salirse de la institucionalidad. Y es en parte lo que nos comenta Mad en un tweet que les voy a mostrar justamente ahora. Pero voy a ir preguntándole. Mad, tú recientemente comentaste en un tweet de Melton Demiror que dice que Venezuela y otros países como estos países no son un caso de estudios para Bitcoin y como dijiste, has estado estudiando nosotros o estudiando como un caso de Bitcoin desde hace mucho tiempo. So, after all this research, do you think that Venezuela is a use, a case of a study and why? Why do you think that? Yeah, so you did freeze during a little bit of the first part of the question, but I think I got most of it. But yeah, so of course, I do believe that Bitcoin activity in Venezuela is absolutely worth studying. It has value, I think, I think, in one of my previous articles I wrote in 2019, I talked about how usage per capita was the highest in the world in Venezuela. That is to say that people using local bitcoins, the actual dollar value sent over local bitcoins was highest in Venezuelan boulevards than any other currency in the world. And that's adjusting for the inflation and all that stuff. I was measuring it in US dollar amount. So if Venezuela was the number one per capita user of Bitcoin in the world, there must be a reason for that. And it must be and it could be related to things that are happening inside of Venezuela and that that's things related to the economy there, related to policy, related to the crisis there that that's unfolding. And so while, you know, I think most people agree that there is not, you know, grandma is not using Bitcoin, but but that doesn't mean that it's not something worth studying. And that doesn't mean that it's having a large impact and it's not always being seen. I'm sure that you know that a lot of Bitcoin activity, people don't always like to talk about it. They don't like to say that they're holding Bitcoin. They don't like to say that they're using it for this or that reason, because people use Bitcoin oftentimes to get around the current law. And so it's not something that people advertise about themselves. But if you look at the aggregate data on local Bitcoins alone, you know, there's been over a billion dollars worth of value transferred with the Venezuelan boulevard. And that's that's not a small amount. And local Bitcoins is only a part of the story. Ok, I will translate a little on this and I will commend you a little too. So, yo le preguntaba a Matt sobre este que vemos en pantalla, estamos viendo su respuesta al tweet de Melten Demirors, en donde él dice que está decepcionado por el comentario de Melten y señala una pieza que escribió para Make Open Money, en donde se muestra que Bitcoin puede más bien haber cambiado el destino del país entero. Entonces, nos comenta las razones de esta opinión y en un tweet más abajo y que también comenta en su respuesta, habla sobre el uso per cápita de local Bitcoins. Entonces, es para que tengan el contexto de los tweets que se están mostrando. Bueno, lo que nos dijo como tal, mientras mucha gente utiliza Bitcoin, en Venezuela no todo el mundo habla y públicamente hace a la raca de que lo utilice. Y a pesar de que uno pueda coincidir con que no es que tu abuela va a utilizar Bitcoin, aunque hay abuelas Bitcoiners y no es que todo el mundo está Bitcoinizado, porque nuevamente esto parece que es algo incómodo de decir, pero la realidad del país así lo demuestra. Y además, la opinión de la gente en la calle lo constata, no todo el mundo está interesado en Bitcoin como tal. A pesar de esto, no deja de ser un caso de uso interesante y no deja de ser un caso de uso estudiable, que además me parece que es un elemento clave. Porque el comentario de Meltem es que ni siquiera vale la pena fijarse en lo que está pasando y no es así. A pesar de que no es la solución definitiva y en esto coincide en más, igual están pasando cosas que son interesantes de analizar. Si ves la data en local Bitcoins, el monto no es despreciable. Y esto aquí hay que hacer un matiz, porque obviamente la data de local Bitcoin no es el volumen, el mayor volumen de spot que se tranza a nivel mundial no circula P2P, pero no deja de ser significativo, porque como lo dijo el propio Matt en una de sus investigaciones, en este tipo de mercado el intercambio es de cripto, en este caso de Bitcoin a fiat. De fiat a Bitcoin. Entonces es una actividad económica bastante interesante y que además el matiz que coloca Matt es que habla mucho de la individualidad, de lo que hacen los individuos con Bitcoin y van juntando un gran volumen. Y bueno, ahí nos ha explicado un poco cómo, bueno, cómo funciona, cómo se mueven esos números a través de local Bitcoins. Quería hacerle una pregunta también a Matt sobre por qué crear Usful Tulips antes de continuar y el método que utiliza Matt. I want to know, before we continue with the Venezuelan thing, why did you decide to build these Usful Tulips? Because you can still just publishing in your blog and tweeting about that, but why to make a website and if you can tell us a little about the methodology behind that, will be great to hear how you work over the numbers. Sure. Sure. Yeah. The reason for the website, it's kind of in the name of the website. It's Useful Tulips. It's basically dedicated to studying the useful things that you can do with Bitcoin. It doesn't necessarily talk about, you know, guessing the price of Bitcoin or talking about how you can get rich when you buy Bitcoin. It talks about these use cases where people are solving problems in their life using Bitcoin because other options are not available. That's the whole idea behind the website. The reason why I look at peer to peer marketplaces as opposed to other exchanges is because you can see you can find out the utility use cases of Bitcoin much easier on by looking at peer to peer trading data. And when I write my articles, I try to use that data to try to tell stories about how it is being used in cross-border remittance, for example, or converting boulevards into dollars so you can have a store of value or you can purchase things on the international market, things of that nature. So that's the whole idea behind the website. And I want I created it because I felt that most people in the Bitcoin space and outside of it, they were not understanding the truly useful things that you can do with Bitcoin. OK, le preguntamos entonces, como ya habíamos señalado, que cuál es el objetivo de crear Useful Tulips? Y nos dice que la razón del ser del website incluso se puede encontrar en el propio nombre del website, que hace referencia a los tulipanes, a la tulipomanía. Corríjame si me equivoqué, no se dice así, pero tulipomanía en donde se señalaba en un momento de la historia que los tulipanes eran valiosos y se llegó a una burbuja de especulación sobre el valor de esos tulipanes. Y muchas veces se ha comparado Bitcoin con ese evento económico irracional, porque, bueno, obviamente terminó siendo detonante de una importante decadencia económica en su momento. Entonces, el nombre que podríamos traducir como tulipanes útiles contiene en sí mismo el mensaje y la importancia y el objetivo que busca cumplir MAT, que buscaba cumplir MAT al crearlo. Además, el método, el cómo utilizan los números, dice que se enfocan mercados P2P, porque los mercados P2P, a pesar de que son más pequeños, y esto además siempre lo ha tenido en consideración, es algo que se oculte, a pesar de eso muestran de mejor manera el interés que tienen personas, digamos, comunes en lo que puede, sí, traducir Bitcoin en su vida económica más inmediata. Hablaba de los casos de obtener dólares a través de Bitcoin, creo que eso es bastante común para quienes nos estén escuchando y viendo acá en Venezuela. Y también acerca de las remesas, que es un caso de estudio bastante significativo y del que dan cuenta no solamente quienes trabajan con LocalBitcoins y con Paxful y otros mercados P2P, sino quienes operan casas de cambio regionales directamente de los países. Comentarios que he tenido de gente de Buda, de gente de Panda, que hay bastante interés en conectar y tender puentes. Esto lo conversaremos un poquito más adelante con Matt, porque tiene una idea súper brutal de Bitcoin como moneda vehículo. Pero ya vamos a ir hasta allá. Ok, and now we are going back to Venezuela, Matt. You have a piece about how Bitcoin already follows the heartbeat of Venezuela, and you researched that over the blackout of 2019. I want to, I want to, I want you to comment a little about the findings that you had in this, this investigation. And why do you think that this is connected directly to Venezuela, and that is not a matrix fail? Not a what? A kind of glitch in the matrix. Ah, I see. Yeah, so I'll just try to summarize the article in, you know, 30, 45 seconds, and I'll be open to hearing your comment on it. Oh, I see you're frozen. Can you hear me? Yes, yes, yes. Okay, it says you can hear me just fine. Good. All right. So, yeah, basically, I looked at the blackouts that occurred in March of last year. Basically, I paired the blackout timing with the local Bitcoins trading data. So, what you would expect is that Venezuelan Bolivar transactions go down significantly during the blackout. And that is what happened, and that's not a surprise. But the surprising thing was that almost all other Latin American currency transactions on local Bitcoins also went down during the blackout. This could mean many different things. But in summary, it means that Venezuela is connected to most Latin American Bitcoins. Other people involved in the space, I found that there were basically two things happening. Number one, there were immigrants, Venezuelan immigrants, who fled to all these countries. They were earning pay in their new country currency. So, if they went to Colombia, for example, they started earning Colombian pesos. And then they were sending a remittance transaction back to Venezuela. So, they would convert their Colombian pesos to Bitcoin in one transaction. And then they would sell that Bitcoin for Venezuelan bolivars deposited into their family member's bank account in another transaction. So, that's one flow. You could say that's a flow of value going into Venezuela. The other flow that's happening and that must happen in order to balance out the inward flow into Venezuela of remittances is the outward flow out of Venezuela. So, there are groups of people inside of Venezuela who have a lot of bolivars that they're willing to send to these family member bank accounts from the remittance people. And they want to acquire Bitcoin. And those types of people, I have less information on. But, in general, I feel like these are people who they're trying to get rid of their bolivars so that they can store their value in dollars or other currencies, maybe Colombian pesos, maybe Chinese yuan. And not only as a store of value, but also in the case of somebody who wants to import things into Venezuela, they will use – once they – so, they sell their bolivars to get Bitcoin, then they use the Bitcoin to buy dollars. And then, with the dollars, they can buy goods that they can then import. And so, we have these two flows happening. One is people sending money into Venezuela for remittance, and then the second flow is people sending value out of Venezuela, whether they are trying to preserve their wealth or if they're some sort of importer. So, that's basically what I think is happening. Okay, perfecto. I will translate some of these ideas because I think people will find them really useful. What I was wondering about Matt was about a article that he wrote that you can get in the Medium link, which is here in the description of the video, where he talks about Venezuela, how… Yeah, that's what we're going to do, let's look at the title exactly. I think… Latinoamérica sigue el latido del corazón de Venezuela en cuanto a trading de Bitcoins. En ese caso, y lo que nos comenta Matt sobre los hallazgos que lo llevan a concluir esto, es que como esto coincide con el apagón de 2019, para los que no lo recuerden, bueno, el año pasado tuvimos un apagón que en Caracas estuvimos tres días sin luz, pero en lugares del interior del país esto se extendió por más de una semana, en lugares llegó a estar casi un mes, el apagón completamente, entonces obviamente es un momento de cataclismo para la sociedad venezolana, pero además relacionado con el intercambio de Bitcoins, Matt nos dice que en esa investigación él partía de la idea de que obviamente en Venezuela no se iba a encontrar mucha actividad, pero que lo más paradigmático es conseguir que en los otros países tampoco había mucha actividad en cuanto al comercio, entonces no solamente separaron las transacciones de local Bitcoins de las sesiones de acá de Venezuela, sino que además en muchos otros países de la región, llámese Colombia, Chile, Argentina, los principales destinos de la diáspora obviamente, también vieron cómo se resentía el intercambio de Bitcoins, entonces esto es bastante interesante y es lo que lo lleva a él a concluir esta idea del latido del corazón de Latinoamérica marcado por Venezuela. También señala dos elementos súper significativos en estos flujos de intercambio y que me parece interesante y conecta bastante con lo que discutimos en el Satoshi debate, el primer Satoshi debate que realizamos entre Bitcoiners venezolanos en donde varios de ellos estaban fuera de Venezuela y otros estaban acá en Venezuela, entonces mucho de lo que comenta acá Matt se respalda con esas ideas, son dos horas y media de video muchachos, yo sé que es largo, pero vamos a hacerle el minutaje para que vean algunas cosas allí, igual nos dice en primer lugar los inmigrantes enviando remesas y esto es una realidad que bueno, probablemente casi todos conozcamos si no de primera mano, al menos un amigo que tiene un hermano que está afuera que manda plata para la casa y bueno, esto es bastante interesante porque utiliza Bitcoin en el medio, no utiliza dólares, no es que de pesos a bolívares va con dólar vía Western Union, sino que utiliza Bitcoin, local Bitcoin, entonces compro con pesos Bitcoin, vendo con bolívares mis Bitcoin acá en Venezuela y recibo a la cuenta del familiar. ¿Le suena conocido? Bueno, puede ser. Y la segunda idea como tal y que es la actividad que más destaca Matt, es lo que ocurre fuera de la economía venezolana. Entonces, en este caso, la venta en primer lugar de las remesas y luego la obtención y movimiento de esos capitales de remesas como tal. Gente que compra Bitcoin, envía el Bitcoin a Venezuela y gente acá en Venezuela reteniendo muchos bolívares, entonces obviamente eso hace que fluya allí de nuevo el intercambio. Entonces dice que puede ser por gente que está buscando resguardarse o gente que está buscando no quedarse fritos con los bolívares. Tenemos un comentario en el live stream de comentarios de Julio Palma que dice, ¿Cuál ha dado el dato que te ha enseñado sobre Venezuela en términos de usuarios de Bitcoin y otras altcoins? ¿Cuál ha dado el dato que puede predicar sobre el futuro de Bitcoin en Venezuela? Esta es una pregunta interesante, Matt. Sí, yo creo que sí, el dato que tengo es solo en el número de Bitcoin transacciones. Así que es muy difícil para mí decir el actual número de usuarios actuales, pero al mismo tiempo, en cuanto a altcoins, I also don't have data on that as well because all of the trading done on local Bitcoins is done through Bitcoin alone. I've looked at various traction of altcoins in Venezuela and a couple of other ways before, but I don't have good enough information to make a good opinion about it. In terms of what is the future of Bitcoin in Venezuela, I think it really depends on many different things. It depends on the ease of using Bitcoin. So Bitcoin currently is very hard to use. You generally have to be a little bit technical to use it. You have to know how to send it around, etc. It's also very volatile. So people do not like to rest in Bitcoin. They would rather use Bitcoin as a transactional medium. At the same time, I think that the attractiveness of Bitcoin changes according to the government policy in Venezuela. So if Venezuela becomes more free market oriented economy, then they don't need Bitcoin as much. If Venezuelans are allowed to use dollars, which as far as I understand, they are allowed to use dollars now in regular day-to-day transactions. They're allowed to use dollars in some cases in international trades and things of that nature. Then you don't need Bitcoin as much. So it really does depend on many different things, both dependent upon how the Bitcoin community can help increase its adoption, but also on how much the Venezuelan government changes or does not change. Okay. I will translate some of these ideas. Yes, I think that we agree in the main points because we discussed that Bitcoin is a really useful tool here in Venezuela. As a Venezuelan, I can relate this narrative that it is really useful, but as individuals, because when you see the whole situation in the country, we have these people in the power that will recreate a kind of theater over the elections and that are talking about making these elections, even in the pandemic context, we are not that rich as European countries or as U.S. is. so it is kind of problematic to talk about Bitcoin as a transversal solution to all the problems that we are facing and I think we agree in this main idea. Let me then translate this. Ok, I asked Matt about a little bit about this question that we gave Julio in the comments about what numbers are saying, what does he think it is going to happen to the use of Bitcoin in Venezuela e incluso un comentario sobre las checkpoints. Las altcoins, me preguntaba Julio, nos dice que no tiene una opinión sobre este caso, o sea, no es que lo niega, ojo, para que no vayan a decir que uno está aquí hablando mierda, no es que lo niega, sino que dice que no tiene suficiente información para poder dar cuenta de lo que está pasando en cuanto al uso de otras opciones que no sean Bitcoin. Y la razón no es desinterés, sino que las plataformas en donde más revisa la data, en el caso de LocalBitcoin, solo se transa con Bitcoin. Entonces, obviamente, por allí la respuesta al tema de las checkpoints. Pero, y es interesante el resto de la idea porque coincide con lo que partíamos sobre el comentario de Meltem, pero también con lo que se comentaba en el Satoshi Debate y un poco esta idea de los matices que hay que colocarle a Bitcoin como una herramienta en el contexto venezolano. Nos dice entonces, solo maneja data de transacciones de Bitcoin, o sea, que no puede saber la cantidad de usuarios que transan Bitcoin. Y bueno, eso también es respondiendo directamente a la pregunta que nos hacían en los comentarios. Es difícil conocer ese número absoluto de usuarios si no tienes acceso a todos los demás números. Y sobre cuál es el futuro, dice que en primer lugar tiene que hacerse más sencillo el uso de Bitcoin. Y ahí yo tengo mis resquemores o no, pero igual sí es cierto que no todo el mundo va a querer guardar unas palabras claves sin entender bien para qué es eso. No todo el mundo quiere ser soberano antes que utilizar algo que sea cómodo. Además, la facilidad de uso que la volatilidad hace la volatilidad de Bitcoin hace que sea difícil utilizarlo como una moneda de intercambio, pero en este caso y en el contexto nacional, en la búsqueda de monedas duras y en la búsqueda de un mejor dinero, entonces se utiliza como medio transaccional. Ahora mismo le vamos a hacer la pregunta sobre la divisa vehículo, que es bastante interesante. También nos dice que el atractivo de Bitcoin, y esto yo se lo comentaba porque obviamente esto va a cambiar con respecto a qué tipo de gobierno haya en el país, el atractivo de Bitcoin cambiará de acuerdo a las políticas del gobierno central. Y esto está de antojidito. Si el gobierno abre, o sea, un gobierno legítimo viene a Venezuela y tenemos democracia y la economía mejora, los incentivos para el uso de Bitcoin a partir de las narrativas que se han dado hasta ahora va a dejar de existir como tal. Eso no quiere decir que tú no vas a seguir beneficiándote de una red P2P incensurable, siempre tener en cuenta eso, sea el gobierno que sea, es tu propiedad privada radical, propiedad privada radical, Stephanie Nogales, le estamos tomando esta idea, y nadie te la va a poder quitar. Sea azul o rojo el gobierno es inalienable a quien porta las palabras. Entonces, obviamente, esto lo estoy matizando, esto no lo dijo él, esto lo estoy matizando yo, dice el atractivo cambia de acuerdo a las políticas del gobierno. Si vuelve un mercado abierto, quizás no va a ser necesario Bitcoin. Yo matizo ahí con lo de la propiedad privada radical, que siempre la vas a tener, sea quien sea el gobierno, el Estado siempre va a buscar oprimir al ciudadano, así que siempre va a ser significativo tener al alcance un tipo de dinero realmente descentralizado. Y además que si puedes intercambiar valor sin tener control sobre ese valor y puedes incluso comerciar a nivel internacional, nuevamente pierdes incentivos para su uso. Entonces ahí como matizando un poco que el futuro dependerá mucho en lo que suceda en el contexto político. Tenemos otras dos preguntas en los comentarios. ¿Puedes considerar el volumen de transacciones de Bitcoin en Venezuela significativo? ¿Y por qué? Voy a agregar un por qué. Hola. Sí, perdón, no, 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 no. I goto a lot of my question though. Yeah, so the first question, do you consider the volume of Bitcoin transactions in Venezuela significant? I mean, this is a very relative question, but in a short answer, yes I do. So LocalBitcoins alone has done over a billion dollars worth of Venezuelan Bolivar trading over the last couple of years. Additionally, when I speak to actual traders on local bitcoins for the article that I wrote on the Venezuelan power outages, I had Alejandro Machado do interviews for me with some of these big time traders on local bitcoins. The types of traders that have thousands of trades each. And all of them said that their local bitcoins trades are a minority of their total bitcoin trades. So we see a billion dollars worth of volume on local bitcoins, but we also have people saying that that is only a fraction of the total trading that they do. To me, it is very significant. I would think it's possible that you might have billions and billions of dollars somehow interacting with bitcoin. Sometimes it's not bitcoin is not the central piece of a value transfer, but in some way, I believe bitcoin is involved in a surprisingly higher amount of bitcoin transactions than anybody even sees. As I said at the beginning of the show, most of the time, people don't even want to talk about this type of stuff. So if we can see billions of dollars happening out in public, how much more is happening behind the scenes? Probably a lot. Yeah. So the second question, yeah. So trying to understand this, what technical... I'm not really sure. Could you, could you... I think that he is trying to compare maybe a comparative which are these difference between bitcoin markets in Latin America, because we have this crisis, this economic crisis in Venezuela, but in countries like Chile, they are starting to trade more volume. So maybe this is the kind of nuance that Jesus is looking on. Yeah. So I think the set of problems or the types of problems that are causing bitcoin, bitcoin usage to increase in all of these Latin American countries, they are all largely the same. Most of the time it has to do with capital controls and exchange rate manipulation that takes place. If you look at a country like Chile, it is regarded to have a free, freely floating exchange rate, yes. But oftentimes when you look deeper into the details of these freely floating exchange rates, you will find that there are all sorts of hidden rules on how much you can exchange your local currency for dollars, etc. So there are all sorts of little tricks that the governments play on preventing access to foreign currency. And all of those things are happening across Latin America and they happen in different ways. But generally they are all kind of follow the same trend of capital controls. The more capital controls you have, the more Bitcoin usage you will see. Okay. I will translate some of the ideas and I will start with this last one. Matt said, Matt dijo que respondiendo a la pregunta que ahí tratamos de medio arreglar de lo que nos preguntaba Jesús, yo asumí que era para comparar los mercados latinoamericanos con la realidad venezolana. Entonces, Matt, al final, y me parece súper importante comenzar por allí, dice que mientras más controles de capital haya más uso de Bitcoin, vamos a ver. Y esto es uno más uno es dos, mis panas, porque no hay un dinero que resista la censura y sea líquido a la vez que esté a nuestra disposición de manera tan simple como Bitcoin. Entonces, bueno, ahí obviamente la respuesta es que si se aumentan los controles de capital, que es un problema que está sucediendo en diversos países de Latinoamérica, no solo acá, va a haber más uso de Bitcoin. Y dice que hay como una especie de trend, una especie de tendencia en toda Latinoamérica. Los problemas son más o menos los mismos. Entonces, va a haber en determinado momento o no un comportamiento similar si estos controles se mantienen y se hacen incluso más radicales. Los tipos de problemas que causan el uso de Bitcoin en Latinoamérica son todos muy parecidos. Muchas veces tienen que ver con controles de capital en donde los exchange rates, las tasas de cambio son manipuladas por autoridades centrales. Entonces, eso es obviamente súper problemático. Con respecto a la primera pregunta que hacía Jesús, que era si consideras que el volumen de intercambio de Bitcoin en LocalBitcoin de Venezuela es significativo, Matt dice la respuesta corta, es que bueno, claro, pero la respuesta más larga es que se hace importante. Es una pregunta relativa, pero LocalBitcoin ha hecho más de un millardo de dólares de intercambio directamente en Bolívares. Pues cuando hacemos el cambio, un millardo de dólares. No es una cifra despreciable si consideramos las cifras de intercambio en espacios de la bolsa, bien sea de Caracas o en otras bolsas del país. Entonces, incluso el tamaño de la economía interna de Venezuela es una cifra significativa. No es la más grande de todas. No es que ya se Bitcoinizó la economía nacional, pero y aquí es donde está lo interesante. Esto es solamente con lo que se reporta en la data pública. Y mencionaba a Alejandro Machado, quien también ha estado acá en Satoshi, en Venezuela, conversando con nosotros, quien le apoyó a hacer algunas entrevistas con traders de alto volumen en LocalBitcoins. Y la respuesta es que ese es un pequeño porcentaje del total de intercambio de Bitcoins que se da en Venezuela. Entonces, allí la data que consigue Matt y la especulación que se hace a partir de esos testimonios y la data conseguida es que puede ser que haya puntos en donde la gente no sabe que está moviendo el capital utilizando Bitcoin, pero que Bitcoin está ahí presente. Matt, ahora quiero hablar un poco de esta criatura vehicular, Bitcoin como manera de mover el valor alrededor de Latinoamérica, porque creo que esto podría ser útil en este contexto de la conversación. ¿Cómo encuentras esto? Porque esto está en tu investigación, obviamente, pero no es lo mismo que decir que la gente está usando Bitcoin como valor de valor, pero estás diciendo que lo están usando para mover los capitales alrededor de la región. Javier, ¿puedes repetir la pregunta, por favor? Sí, yo estaba preguntando sobre esta idea de la idea de Bitcoin como una criatura vehicular de vehicular, que puedes mover el valor alrededor de toda la región en Latinoamérica. Creo que esto podría ser útil en esta parte de la conversación. ¿Qué es esta idea? ¿Cómo encontraste esta declaración? Sure. Yeah, so mostly when I came up with the data analysis of the blackouts, I saw that most other currencies in Latin America also saw a decline in transactions. The finding out that it was how exactly it was being used, it came after I spoke to many people involved in this activity. So I spoke with, just off the top of my head, I spoke with a Venezuelan migrant who lives in Chile. She buys Bitcoin on a crypto exchange in Chile and then she sends the Bitcoin to local Bitcoins and then she sells the Bitcoin for a Venezuelan boulevard transfer. I spoke with two people in Argentina who said they do essentially the same thing. One of those persons in Argentina, he actually has a YouTube channel where he teaches people, teaches migrants how to use Bitcoin to send remittance home. I can definitely paste that in the chat. Yes, nice. I will share it. Yeah, and so, basically I learned the usage as a vehicle currency by talking to people who were actually doing it. I noticed these strange behaviors in the data and then I asked the questions, why is it happening this way? And that's how I got the answer. Yep. Okay, I will translate this. Well, let me ask you a question, Matt, about a idea of one of the articles, even I think it's the same, of the Latifian Heart of Latin America, in terms of trading of Bitcoin, en donde se señala que Bitcoin es más una moneda vehículo, como en su momento llegó a ser el dólar para las remesas en toda Latinoamérica, porque muchos migrantes que están de México a Estados Unidos o de Colombia a Venezuela en su momento, o de Panamá a Venezuela, o sea, cuando migraban para acá era más sencillo hacer el remesaje con dólares, pero ahora mucho de ese remesaje se hace directamente con bitcoins. Entonces, la forma en la que consigue Matt llegar a esta conclusión es que se da cuenta en la data que hay algunas anomalías, hay algunos volúmenes que dicen, oye, ¿por qué este comportamiento se da de esta manera? Y termina dándose cuenta que... Termina dándose cuenta que ahí hay unos elementos que pueden investigarse más a fondo y es ahí cuando comienza a contactar a traders de Chile, de Argentina y todos relacionados con el mercado venezolano. Entonces, la respuesta es la misma. Utilizan Bitcoin para poder enviar las remesas, el envío, el intercambio de valor directo a Venezuela y no se quedan con los bitcoins. O sea, ahí en ese caso la idea esta de ser vehículo es porque permite el transporte, precisamente crea un puente de valor entre diversos países, incluso entre diversas monedas nacionales. Voy a revisar un poquito los comentarios. Ahora vamos a conectar con el tema argentino y God nos pregunta en el chat precisamente la forma más ideal de conectarlo. Matt, tenemos en el chat una comentación en español que es sobre Argentina porque nos encontramos, como Venezuelans, creo que nos encontramos muchas similitudes entre la situación en la que estamos viviendo ahora con algunas que ya hemos pasado. Y el comentario dice, Let's ask Matt if he has thought to help people in Argentina with this data and knowledge that he has taken from his research on Venezuela. I saw a very similar pattern between Argentina and Venezuela between 2015 and 2017 or worse. Matt, you also have an article that talks about this, that is Argentina is the next Venezuela. So maybe we can unpack a little about this and your findings and how you think that we are similar or not. Sorry, yeah, you froze again, but I think I got the question. Okay, okay, okay. So yeah, firstly, I would refer the person who made the comment to my article. I do have a Spanish version and I just gave it to you. So if you could publish that, that would be good. But yeah, I have studied the situation in Argentina and it does have a lot of similarities. I think that when I made that title, Will Argentina Be the Next Venezuela? It is a dramatic title. I don't believe that it's going to get that bad in Argentina. And it's because Argentina already does have a, whether by formal or informal means, they are already pseudo-dollarized, much as Venezuela is kind of trending towards. And so because Argentina is already partially dollarized, they may not need Bitcoin as much going into the future. That doesn't mean that they don't have certain uses for it. And I talked to several people in Argentina who do use Bitcoin increasingly to solve problems that they have. Usually it's used to do cross-border transfers. So either somebody in Argentina trying to convert their pesos into dollars, or it's somebody, maybe a software developer in Argentina who gets paid from outside the country, they might prefer to be paid in Bitcoin or another cryptocurrency because the exchange rate, the blue dollar exchange rate, is much better to take advantage of than the official exchange rate. So, yeah, I would encourage you to read the article because that's the extent of what I understand about Argentina. Okay, I already shared the link of your article in the comments, in the chat. I want to comment a little here because you said that Argentina have already a more spread, a more active pseudo-dollarization. And this could be true, but also it could lead to a different kind of censorship. Maybe people that the government don't want to move their dollars. So even with the fact that they are very dollarized, that they have the financial means to move the dollars around, it is still being a kind of problem to have dollars in the bank system. And they already have this history about other banks going to bankrupt. So I think that I agree with the idea of the dollarization, but I also think that maybe they will find useful the unsensorable characteristics of Bitcoin. My two cents there. Okay, now I will translate a part of this. We took the question that God asked us in the comments in the chat about the similarities that there are between Argentina and Venezuela. And he said that he looks like a little bit to the reality of 2015 in Venezuela. And Matt said that the title that he put in the article is a little dramatic because he thinks that the dollarization, in fact, that it is not the same level that the dollarization that exists in Argentina. And that, in fact, this has to do with the ability to bancarize the dollars, whether it is formally or whether it is formally and move that money through the bank system already established. This difference is quite important because it says that it may not be so necessary to use Bitcoin. I did a salvedad, I did a comment on the possibility that those funds have been decomisated. That, in fact, always having a lot of money resistant to the censure will be more interesting than having a lot of money that better the devaluation. Entre comillas, better. Okay. He says that maybe not much it will need a lot in the future, but that 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 does not mean, and again, it is not black and black as one can think, that that does not mean that there are some use for this and that there is no people, with whom Matt talked about, that is using Bitcoin today for today, either to change for dollars or to buy for goods and services. Because, well, if you work outside, and as we know, we know, Bitcoin is a good option for the cobring. We are on the right now. We are going to close with the interview, Matt, which, again, is domingo. We are here, we are here, we have all our questions. Matt, we are almost closing this interview, this conversation that I find really interesting. I am learning some things with you here. And let's see in the future, like, Can you hear me now? Yes, I can. Okay, okay, perfect. I want to close this conversation with a question about the future of Bitcoin. Let's think in 20 years since now, do you think that Bitcoin is still there? And does the emerging markets lead the hyper-Bitcoinization? Or we miss Bitcoin and there are no Bitcoin around, and the emerging markets are still oppressive? What are your thoughts on the future, Matt? Yeah, my thoughts on the future. Sure, I don't know if Bitcoin will be around in 20 years. But what I do know is, I think the existence of Bitcoin, it's dependent upon, as I said before, it's dependent upon the liberalization of these emerging markets and all markets around the world. I think that people chiefly use Bitcoin because there are many restrictions on financial transfers, many different types of restrictions in many different countries. And as we go further into the future, globalization is only going to increase. The interconnectivity between countries is only going to increase. And so if these governments are able to adapt quickly and get rid of a lot of the restrictions on the financial transactions in their country and across borders, then we won't need Bitcoin as much. So that's the answer to the question. I don't know if it's going to be around in 20 years, but I will say if I will say my bet is that the situation will improve in 20 years one way or another. Either the governments will liberalize or Bitcoin will do it for them. One of those two things. Okay. I will translate this before we close this. Matt nos dice sobre el futuro que no está seguro si Bitcoin va a estar de aquí a 20 años por ahí disponible, pero dice que dependerá de la tendencia que siga el mundo. Dice que la globalización es un fenómeno que parece indetenible y en ese sentido la conexión de la economía global a través de una moneda, que en este caso podría ser el dólar, puede hacer que Bitcoin no termine siendo una tendencia o no termine llegando de aquí a 20 años, pero también puede ser que los gobiernos no se vuelvan más liberales, no se liberalicen en cierto modo, no le den más libertades a los ciudadanos, especialmente en el caso de la libertad financiera y que, bueno, se pierdan esos, o sea, esa posibilidad de uso de dinero fiat para mover la economía, entonces Bitcoin en ese caso cobrará especial relevancia. Esta ha sido nuestra entrevista con Matt el día de hoy. Vamos a mostrarles nuestra invitada del día de mañana, que va a estar con nosotros, ah, no, esta no es, va a estar con nosotros mañana María Mercedes Bitcoin Girls, de, sí, la pueden conseguir en Twitter como Bitcoin Girls, y con ella vamos a estar conversando sobre su trabajo en El Universal, que es un conocido periódico de circulación acá en Venezuela, y también sobre esas estrategias de dólar cost averaging que está llevando en Instagram y que utiliza algunos pseudónimos ahí. Interesante. Gracias a todos por estar aquí con nosotros, Matt. Fue una conversación muy buena. Creo que la gente ha disfrutado este chat con vosotros. Gracias por su tiempo. I will share your social media and also the website and your blog if you have any comments and any last comments. Well, thank you for having me on and I hope that I answered the questions well and say hello to your audience and, yeah, follow me on Twitter if you find the stuff that I talk about to be interesting. Yes, sure. Matt les manda saludos a todos que muchas gracias nos dice por haberlo invitado. Gracias a él más bien por haber aceptado la invitación y que lo sigan en Twitter. El Twitter lo estamos mostrando aquí abajito. Matt con doble T Artboard igual está el link directamente en la descripción del video para los flojos. Muchas gracias a todos los que se conectaron con nosotros. Estuvimos entre 15, 10, 9, 8, 7 personas conectadas aquí conversando este día con Matt. Este fue el primer encuentro del décimo ciclo de encuentros digitales. Hablemos de Bitcoin y así nos despedimos.